Hola, buenos días a todos. Un placer y muchas gracias por la invitación a Tecnalia de estar aquí con vosotros esta mañana. Empezamos. Tengo 15 minutos, 40 slides. Abróchense los cinturones, despegamos. Ah, y me he olvidado. Suerte este fin de semana. ¿Empezamos? ¿Es posible? No, no tengo presentación. Venga, empezamos. Bueno, hoy quería hablaros un poco de la transformación digital e intentar ponerle un poco de cifras y cuantificar qué es lo que está sucediendo. Yo os quería presentar a cuatro que seguro que conocéis. Para muchos de vosotros serán cuatro ejemplos de qué significa esto lo digital. Para otros, sobre todo aquellos que estén en el sector del advertising o del retailing, seguramente son los cuatro jinetes del apocalipsis. La capitalización bursátil de estas cuatro compañías en 2015 estaba alrededor de 1,6 trillones de dólares, que es equivalente básicamente al Producto Interior Bruto de Australia. Voy durante las próximas slides a intentar ilustrar esa dicotomía que aún alguien tiene en la cabeza entre lo analógico y lo real, entre lo tradicional y lo nuevo. Es decir, el Producto Interior Bruto de estas cuatro compañías, es decir, su capitalización bursátil sería equivalente a Australia, superior al de España y superior al de Corea. Si utilizáis el móvil y hacéis Internet Browsing, a 2017 os saldrá básicamente el Producto Interior Bruto de Francia. ¿Cuántos empleados tienen estas cuatro compañías sumadas en total? Aquí sumo todo, desde secretarios hasta directivos, 310.000 empleados, que es aproximadamente la población de Valladolid. Si dividimos la capitalización bursátil por su número de empleados, estamos hablando de alrededor de una renta por cápita, es decir, de un valor por empleado de casi 10 millones de dólares. El país del mundo con la renta por cápita más grande del mundo es Mónaco, que solo, no se vive mal en Mónaco por lo que dicen, son 163.000 dólares. Es decir, estas compañías son capaces de capturar valor de una forma distinta, pero no en una forma distinta de un poquito, de una forma distinta de órdenes de magnitud. Es decir, en resumen, es como si la población de Valladolid generara el Producto Interior Bruto de toda Australia. Seguimos. ¿Cuántos empleados necesitan estas compañías para generar 10 millones en revenue, en ventas? 6. 8. Google. Sus competidores, gente que se gana la vida haciendo algo parecido, que es vender anuncios. Al final, Google y Facebook, principalmente, su modelo de revenue principal es vendernos anuncios, de una forma mucho más sofisticada, más costumizada, más ajustada a las capacidades que da la tecnología. Tenemos el gran conglomerado de Avel Yuppi, de Sir Martin Sorrell, que necesita 70 empleados, Omnicom, alrededor de 46, y Publisys, el gran grupo francés que gestiona las campañas de los grandes fabricantes de productos de gran consumo, 78. Otro orden de magnitud. Seguimos. Amazon, el gran retailer. Amazon, como sabéis, tiene varios negocios, pero principalmente es conocido por su e-commerce, aunque tiene otros negocios. Necesita solo 17 empleados para generar 10 millones en revenue. Mientras que Macy's, Nostromo Sears, necesitan alrededor de 60 o 50 empleados para generar 10 millones en ingreso. El retail se está desmontando. El otro día, Warren Buffett, si lo tomáis como uno de los gurús, defiende que en los próximos 10 años la estructura retail desaparece como la entendemos. Es decir, ejecutan otra vez el negocio de una forma distinta. Son capaces de capturar valor con muchos menos recursos, entendiendo por recursos el capital humano. Algo hacen distinto. Aquí realizamos un pequeño ejercicio el año pasado en una red social que se llama LinkedIn, propiedad ahora de Microsoft, donde lo que analizamos fue lo siguiente. Empleados de estas empresas, de Proctel & Gamble, de L'Oreal, de Unilever y Steele Ladder, para aquellos que estéis en el mundo del marketing, el santa santorum del marketing es el gran consumo, que decidieron dejar estas compañías para irse a Google, Facebook y Amazon. Y luego hicimos el ejercicio inverso. ¿Cuántas personas de Proctel & Gamble, L'Oreal, Unilever y Steele Ladder decidieron irse hasta estas tres compañías? Y al revés, ¿cuántos se fueron de Google, Amazon a trabajar a estas compañías? Aquí veis el camino de la empresa tradicional a esa empresa digital. Y ahora os enseño el camino inverso. ¿Alguien se adelanta al resultado de la slide? Este es el resultado. 650 empleados de Proctel & Gamble se fueron a trabajar a Google, Facebook o Amazon y solo 4 se fueron a trabajar a Proctel & Gamble. ¿Qué nos dice esto? Que no estamos hablando solo de captura de valor, estamos hablando de captura de talento. Es decir, o tu compañía se digitaliza digitalmente y no será capaz de capturar valor, como lo están haciendo estas compañías con nuevos paradigmas de ejecución de negocio. Pero algo incluso más crítico, no serás capaz de retener y atraer el talento que necesitas para liderar ese cambio en la transformación. Ningún director de marketing va a querer ir a trabajar a una compañía que no tenga una apuesta clara para el marketing digital. Ningún director industrial va a querer trabajar en una compañía que no tiene claro, que necesita un smart factory y que su estrategia pasa por lo digital. El talento no lo vais a atraer, no lo vais a retener y no vais a tener una propuesta competitiva. Y sin talento, las compañías a la larga mueren. Este es un pequeño ejemplo de cuál es, si queréis, uno de los grandes retos que tiene la América Corporativa. Cómo retener su talento. Actualmente, si queréis hablar de gran consumo, iros a Google más que a Proctel & Gamble. Una revolución está sucediendo. Y me voy a esforzar en los próximos minutos a justificar este statement. ¿Por qué revolución y por qué está sucediendo? Empezamos. En el mundo viven 7 millones de personas. Tenemos ya a día de hoy, estas slides del 2017, 10 billones de conexiones móviles. Billones americanos, miles de millones. Esto cuesta de entender. Son cifras que escapan un poco al entendimiento humano, pero lo que quiere decir es que todo es móvil. Y todo va a ser móvil. Más del 50 de la población mundial a día de hoy es móvil. Tienen y disponen de conexión móvil. La previsión es que para 2020, la población por encima de 16 años, todos van a ser móvil. ¿Por qué 16? Porque no quiero entrar en la discusión en qué momento hay que comprarle el móvil al niño. Por encima de 16, todos seguro le hemos comprado el móvil al niño. ¿De acuerdo? ¿Y qué tipo de móvil? ¿Qué tipo de conexión? Conexión smart, conexión de datos. Se publicó recientemente una encuesta a los famosos millennials. Una pregunta muy rápida. ¿Un millennial qué edad tiene? 30-35. Un millennial no es un chico de 12 años. Un millennial es una persona nacida a partir del 80. Es decir, es vuestro cliente, es vuestro trabajador, es vuestro empleado. ¿Vale? Incluso vuestro jefe. ¿De acuerdo? No pensemos en los millennials en aquello que vendrá. No, es el hoy. Es el cliente del hoy. Es el talento del hoy. ¿Vale? Les preguntarán si actualmente te quitara una de las siguientes dos características de tu teléfono móvil, ¿cuál escogerías? Uno es poder llamar, la otra es poder chatear. ¿Cuál escogieron los millennials? Por favor, no me quites el chatear. ¿Vale? Es decir, ya no utilizamos el teléfono solo para hablar. Es más, hablar es de lo que menos utilizamos. Lo utilizamos para una infinidad de cosas. Y esa es la conectividad que necesitamos. Casi un billón de personas estarán conectados en 4G. 2020, refarming para el espectro, para los primeros pilotos de 5G. Donde esperamos desarrollos a nivel industrial sobre el 2022 en 5G. Conectividad, capilaridad, datos. Datos, datos, datos. En 2012 producimos alrededor de un exabyte. Para los que no estén formalizados con el concepto de exabyte, que es un número extremadamente, absurdamente grande, es un billón de gigabytes. Es decir, todo este auditorio lleno de pendrives. ¿Vale? Eso es lo que generamos a nivel global en el año 2012. En el año 2017 multiplicamos por 10 la cantidad de información que se genera anualmente, globalmente. 11 exabytes. ¿Qué nos dice eso? Que nuestras estrategias digitales ya no se pueden basar simplemente en una estrategia de posicionamiento. Necesitamos entender el dato, trabajar el dato. No seremos relevantes en esta economía digital sin una estrategia que nos ayude a entender y analizar los datos. ¿Vale? Lo que sí que nos dice es que como empresa, si nuestra propuesta de valor es digital, y debe serlo, si queremos ser relevante y que nuestro cliente nos encuentre, necesitamos trascender el SEO, el SEM y el posicionamiento en la primera página de Google para ir a estrategias mucho más sofisticadas. A la vez, disponemos de muchos más datos para poder diseñar estrategias más acotadas, hipercustomización. Hablan del usuario en el centro. El usuario en el centro, evidente, pero no es el usuario en el centro, es el dato del usuario en el centro. Afortunadamente casi ya no necesitamos al usuario, necesitamos a sus datos. Con eso me refiero a los típicos ejemplos de focus group. De cuando le pides a alguien un focus group, este es el ejemplo del Sony de Wallman, si os acordáis. Sony de Wallman se sacó en blanco, en amarillo y en negro. Hacían el focus group y ¿de qué color debería ser el producto? Debería ser negro, evidentemente. Ponían los productos de regalo en la salida y el primero que se terminaba era el amarillo. Los datos no mienten, los datos son objetivos, nos permiten objetivizar las decisiones de negocio. Veamos la evolución. Datos, conectividad. Aquí recogemos un poco la evolución de las distintas plataformas tecnológicas desde los años 60. En los años 60 apareció una plataforma, la primera tecnológica, que era el mainframe. Solo la exposición de grandes instituciones gubernamentales y solo se vendió un millón de ellas. Me muevo un poco en el tiempo, llegamos sobre los años 80, 90. En el año 60 entramos en la era del PC. Solo se vendieron 100 millones de unidades. Digo solo. El mundo son 7 billones de personas. Solo unos poquitos afortunados, seguramente todos los que estamos en esta sala, tuvimos un Pentium. Y los que entramos temprano un 386. Y los de mucho antes un SMX y un Atari. Pero fuimos muy poquitos. Y ese sistema operativo, básicamente era el sistema operativo del hombre productivo, con una suite, que era Office. Que nos permitía ser más eficientes en la producción, algo de entertainment y videojuegos. La experiencia era, básicamente, tener que dedicar la mitad de una habitación a aquel cacharro. Que acumulaba polvo y que luego tuvo un módem que hacía un ruido honoroso y que nos discutíamos para poder llamar. ¿Os acordáis? Esa era la experiencia. No hace tanto. Estamos hablando del Pentium 95. Se llamaba 95 por el año. De ahí nos movimos al desktop Internet para llegar a donde estamos hoy. A los 10 billones, otra vez, órdenes de magnitud, del dispositivo móvil. La convergencia de Internet en el móvil. ¿De acuerdo? ¿Y este sistema operativo cuál es? Es el sistema operativo del hombre conectado. Una suite integrada que han leído bien empresas como Google y Facebook. Hoy eres de Google, eres de Facebook y algunos pocos son de Apple. Digo pocos porque ser de Apple cuesta mucho. Porque es una integración vertical en software, hardware. En Google y Facebook se te permite un poco más de promiscuidad. Puedes saltar un poco. No tienes que ser tan purista en plataforma. Pero esa plataforma ya no es solo productiva. Es una plataforma que como lo que quiere es satisfacer al hombre conectado, nos ofrece plataformas de compartir información, redes sociales, información, geoposicionamiento, brinco-blogging, etc. Es decir, suites que han integrado paradigmas que trascienden lo productivo. ¿Qué es lo siguiente? No lo sé, yo no tengo gola. Pero nuestras previsiones es el sistema operativo del todo. El sistema operativo del mundo conectado, del objeto cotidiano conectado. Tu coche, tu tele, tu nevera, todo. Y ese mundo hiperconectado va a necesitar, como ha necesitado el hombre productivo y el hombre conectado, el mundo conectado necesitará un sistema operativo. Nuestra previsión es que quien está en posición de dominar y definir el sistema operativo del mundo conectado es Amazon. Porque es la empresa que está leyendo el paradigma de hibridar lo real y lo digital, en único paradigma, con sistemas conversacionales e interfaces a través de Amazon Alexa, por cierto, el producto más vendido en Estados Unidos esta última campaña de Navidad, en electrónica de consumo, y realmente está empezando a poner las bases del sistema operativo de la última milla, de aquello que voy a necesitar en mi cotidianidad. Por tanto, estamos viviendo un tiempo de cambio, de revolución. Algunos le llaman transformación. Revolución tiene a lo mejor un toque más bélico. Pero es que yo creo que hay cierta disrupción. Hay cosas que no se van a transformar. Hay cosas que vamos a tener que repensar, reconstruir, reimaginar. En sectores estratégicos y claves, más allá de sectores productivos, salud, el sistema sanitario debe vegetalizarse. Si no, no será asumible. Ni será asumible su factura, ni será asumible la prestación del servicio. Es por primera vez en la historia, las inversiones en las pirámides de edad son inauditas, nunca vistas. Las esperanzas de vida se están disparando. Una niña de tres años tiene una esperanza de vida actual aproximadamente de unos 110 años. O digitalizamos el sistema digital o no será capaz de dar la prestación que entendemos hoy por sistema sanitario. Las ciudades, imposible de gestionar. Si una compañía de mil empleados necesita un CRM, un ERP, email y no sé cuántos informáticos para que nos coordinemos, ciudades por encima de 25 millones de personas necesitan sistemas operativos ya. Para que sean habitables. Para que la propuesta de valor ciudad continúe siendo válida. Un lugar agradable donde vivir, donde poder criar mi familia y desarrollar mi actividad profesional. Necesitamos esos sistemas operativos, esa digitalización para poder asumir esa ciudad hiperdensa, hipercompleja. Y por último la educación, tanto en contenido como en forma. No creo que haga falta mucho más debate de entender que esto nos obliga a replantear muchos paradigmas. Cualquier sector será transformado. El otro día hablaba con gestores de infraestructuras de autopistas. Se pensaban que la transformación digital no nos llegaba, les está llegando. El otro día me invitaron a una charla a una convención internacional de abogados, también se pensaba que a ellos no y ya les está llegando, afortunadamente. Por un abogado en tu vida, ahora podrás ser un robot. Es una transformación social que democratiza. Y aquí merece un punto de inflexión. Estamos delante por primera vez de la tecnología que va a ser universal y democrática. Todo el mundo va a tener un móvil con conectividad. Y por móvil no me refiero a la pantalla oscura. Evolucionará. Y de aquí a diez años el móvil será distinto. Incluso le llamaremos distinto. Me refiero al hecho de esa conectividad. De ese acceso a datos. De ese acceso a fuerza computacional que estará en las manos de todo ciudadano en el mundo. Esto no ha sucedido nunca. Cuando hablamos de Mobile First hablamos de eso. No hablamos de hacer una web responsive. No hablamos de tener una app. Hablamos de entender lo que significa que Mobile actualmente es la infraestructura última. La que no hayamos visto hasta la fecha. Desde un punto de vista tecnológico. Primer producto universal. Ha superado el escenario del PC hace tiempo. Aquí vemos cuál va a ser la población mundial respecto al crecimiento 2015-2020. Y quién va a tener, como os decía, como veis a partir del 2020 la población por encima de 16 con el número de usuarios emachea. Tenéis una supercomputadora. En el año 95, el Pentium 95 con floppy disk y modems que hacían ruido. Tenía solo 5,5 millones de transistores. El iPhone 6 que muchos llevaréis en vuestro bolsillo. Aparte de no explotar, como los de Samsung, tiene 2 billones de transistores. Es decir, tenéis una potencia computacional en vuestro bolsillo inaudita. La posibilidad de servicios, productos que nos podemos imaginar es enorme. Por tanto, Internet se convierte en una experiencia mobile y no es solo una cuestión de tamaño. Aunque a veces digan que sí o que no. Es el primer canal de acceso en España. ¿Quiere decir que hemos hablado de los otros? No. Lo que quiere decir es que sí o sí, casi el 100% de la población se conecta a Internet a través del móvil. Por otros canales también, sí, pero a través del móvil. Si os dedicáis a vender productos que necesitan de clientes, que es una costumbre bastante habitual, necesitáis estar en lo móvil. Y estar en lo móvil quiere decir luchar contra los 11 exabytes de datos que se generan cada año. Y encontrar vuestro cliente y entenderlo. Es decir, entender el dato que genera ese cliente. La mitad de los usuarios de Facebook hoy ya son mobile first. Para mí Facebook es un paradigma de compañía que en el año 2010 era una compañía básicamente de sobremesa, de desktop. En el año 2010 se da cuenta que esto va a ser mobile first. Y hace un pivot y en cuestión de dos años desarrolla la plataforma entera fully mobile. Mobile only quiere decir que ya no pisan Facebook desde el punto de vista desktop. Estamos hablando casi de un billón de usuarios. Facebook, para que no lo sepáis, está aproximadamente alrededor de los 2,7 billones de usuarios. Un billón de usuarios activos. La iglesia católica está alrededor de un billón de usuarios. Seguimos. Todo va a cambiar. Cualquier lugar, cualquier lugar de consumo. No os penséis que vuestro cliente ya está sentado en una pantalla. Puede estar en cualquier lugar. Internet es móvil. Internet es distinto. Apps. Apps y apps. Basta ya de apps. Nos han saturado. Es un escenario que está empezando. Un dron, su tecnología es un 90% es un móvil y algún motor. Y un coche se ha transformado en el móvil más grande. La industria de la automoción tiene una oportunidad extraordinaria de generar un nuevo concepto de sector, que es la fusión de lo digital y la automoción, dando el lugar seguramente a una industria no vista hasta la fecha, si es capaz de converger esos dos conocimientos. El del mundo de la automoción y el mundo de lo digital, bajo un único mismo paradigma de compañía, puede ser algo que no hemos visto a nivel de corporación. Usuario en el centro. Datos, datos, datos. Y esto es la transformación digital, que no os engañen. Es 80% transformación y 20% digital. Las pantallas y las apps llegan al final. Y si no impactan cuenta de resultados, no es transformación digital. Es pirotecnia digital. ¿Vale? Fácil. Ya está. A partir de aquí viene lo complicado. El put in motion. O nos lo creemos los de arriba o esto no funciona. No es justo coger al CTO que contratasteis para gestionar servidores de correo y decirle, oye, tú que sabes de cacharros, ¿cómo nos transformamos digitalmente? No es honesto. ¿Vale? Esto es una estrategia top down. Es una estrategia de negocio. ¿Vale? Hay que eficientar vuestros procesos. Si no, no vais a ser competitivos. Hay que tener una estrategia de auto market digital. Si no, vuestro cliente no os va a encontrar y vais a perder cuota de mercado. Y cuando os digitalicéis, el producto se banaliza para transformar todo en una industria de servicios. Hablabais de golpe a empresas que ven el valor de sus datos y empiezan a explotar los datos. Esa frase parece muy sencilla, pero cuando lo estás hablando en un gestor de infraestructuras que hace autopistas, le estás diciendo que de ser un gestor de infraestructuras pasa a ser una empresa de internet y que venda servicios. El cambio cultural es extraordinario. Y no es solo porque venga gente que ya no lleva corbata y zapatillas, sino porque es que necesitas nuevas formas de ejecutar tu negocio. Me he pasado de la cuenta porque se suena la música. Tengo que terminar. Tres conceptos y tres tendencias. El apocalipsis con dos P's. Por favor, que alguien repiense ya el App Economy. 2,7 millones de apps en el App Store. 2,8 en Google Play. Es imposible que alguien ya se gane la vida haciendo apps, pero han sido un motor de innovación extraordinario. No podemos renunciar a los developers y al App Economy para seguir innovando y desarrollando servicios. Pasamos de las interfaces gráficas a las interfaces conversacionales. No vamos a ser ya más víctimas de diseñadores locos que nos hacen la vida imposible con botones pequeños que no podemos apretar. Hablaremos con nuestro móvil. Las empresas van a querer estar en vuestra agenda de contactos, no en la primera pantalla de vuestro móvil. Del B2C al C2B. Usuario en el centro. Con el dato vamos a entender qué quiere nuestro cliente y luego se lo vamos a dar. No vamos a pensar servicios y vamos a ver si tenemos suerte esta vez y el cliente compra. Y el Internet of Things, que yo para cerrar también quiero lanzar un llamamiento al Internet of Stupid Things. Como todo hype, se supone que el conectar un objeto lo confiere en inteligente. Y esto también pasa en las empresas. Se supone que digitalizar una compañía la tiene que convertir en más eficiente, en más lista, en más smart. Hay el peligro de convertirla, esa es el lugar de smart en stupid. Controlar el hype es muy importante. De hecho yo para el próximo World Congress me gustaría lanzar una categoría de premios que sería el Internet of Stupid Things, que creo que también tendría mucha acogida. Poco más. Os dejo. Muchas gracias por vuestro tiempo. Un placer. 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 Un placer.